Hola amigos, el día de hoy vamos a explicar cada una de estas medidas, cifras y elementos o información que está contenida en el borde de las ruedas. Así que si no sabes qué significa lo que hay aquí, no te vayas, que este video es para ti. Antes de continuar con el video, recuerda conectarte y suscribirte a nuestra cuenta de Instagram, arroba energymotos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, cada semana un nuevo video. La primera información que vamos a encontrar en el borde de la rueda es la información con relación al tamaño de la misma. Normalmente hay dos formas de expresarla, una en sistema internacional y otra en sistema americano. En el sistema internacional nos vamos a encontrar que el primer número que vamos a encontrar, en este caso por ejemplo, es 170. Ese 170 nos indica que el ancho de la rueda es de 170 milímetros y es medido desde flanco a flanco de la rueda. La segunda medida en este caso es un 60. Ese 60 es una medida proporcional al ancho de la rueda. Es decir, que este 60 que nos va a representar el perfil de la rueda, en medidas como tal va a ser el 60% de los 170 milímetros que tenemos acá. En términos prácticos para esta rueda, ese 60 viene a nacer el 60% de 170 milímetros, es decir, 102 milímetros de altura entre el borde del ring donde va a cazar el ring y el borde superior de la rueda. Es decir, el aspecto o la relación de aspecto o el perfil de la rueda. Normalmente vamos a encontrar, después de estos dos números, o un espacio o una serie de letras. En el caso de esta rueda nos encontramos con una b. En el caso de esta rueda nos vamos a encontrar con dos letras, una zeta y una r. En el caso de esta nos vamos a encontrar con una r. Y en el caso de esta nos vamos a encontrar con que no tenemos ninguna letra. Cada una de estas letras lo que nos indica es el tipo de construcción que tenemos dentro de la rueda. En el caso en que no tenemos ninguna letra, como fue este último caso, vamos a tener que la construcción de la llanta es una construcción convencional. En el caso de la rueda que tenía una R, nos encontramos que tenemos una rueda con construcción radial. En el primer ejemplo, que teníamos una llanta con una B de burro, vamos a encontrarnos que esa rueda está fabricada con una tecnología denominada vía esbelte. Y por último vamos a encontrarnos con una llanta, como fue el caso de esta. Por último vamos a encontrarnos, en el caso de esta que tiene una ZR, una llanta que es fabricada para soportar velocidades superiores a los 270 km por hora y requiere de una construcción completamente diferente a las llantas anteriores. La explicación más detallada de estos elementos en la rueda la vamos a encontrar en un futuro video, ya que es un poco más compleja y no la podríamos abarcar en este. Pasando esa letra seguimos con otro número. Ese número viene justo después de la letra de la que acabamos de hablar y se refiere al diámetro del ring en el que va a ir colocada nuestro neumático o nuestro caucho. El ring viene medido desde este borde hasta este borde y viene expresado en pulgadas. En el caso de esta vamos a tener un 17, así que de acá a acá vamos a tener 17 pulgadas. Existe otra nomenclatura que es la nomenclatura americana, que es un poco diferente. En este caso, en el caso de esta nomenclatura vamos a encontrarnos un número seguido del diámetro del ring. Este número está expresado en pulgadas. Podemos ver que esta rueda es una rueda 350-10. Quiere decir que tiene, al momento de ser instalada en el ring, va a tener de espesor 3.5 pulgadas de ancho, medido desde borde a borde, y va a ser instalada en un ring de 10 pulgadas. Cuando nos preguntamos, ¿y la relación de aspecto o la altura de la rueda cuánto es? Normalmente en las llantas que vienen con este tipo de especificación, tanto el ancho como la altura son exactamente los mismos. Recordemos que esas medidas es cuando la llanta ya se encuentra instalada dentro de la rueda o dentro del ring. Porque aquí, como podemos encontrar, pues la rueda puede aplastarse y claramente estas no son las medidas finales de la rueda. Una vez terminada toda la descripción del tamaño de la rueda, nos vamos a encontrar con dos pequeñas letras. Una dice M, un slash y otra C. Eso quiere decir que esta es una rueda específicamente diseñada para motocicleta. La siguiente información que nos encontramos es, en algunos casos, una especificación o aclaración del tipo de rueda. En este caso, tenemos un radial, que se refiere a que la construcción interna de esta rueda es radial. Y debajo de la misma vamos a encontrar una M, un más y una S. Eso quiere decir que esta rueda en particular está diseñada para ser utilizada en barro y en arena. Ya que la M traduce Mood y la S, Sand. Son utilizadas para hacer terreno destapado, así como para hacer asfalto. En el caso de esta rueda, que es completamente para calle, nos vamos a encontrar que posterior a aparecer la sigla de M y C, nos vamos a encontrar con las especificaciones de carga y de velocidad de la rueda. Sin hacer mención alguna a que la rueda pueda ser utilizada en terrenos off-road. Al igual que en la rueda anterior, también tenemos una especificación en donde nos vamos a encontrar un letrero que nos dice túbeles radial. Nuevamente, el radial se refiere a que es una llanta radial. Y el túbeles se refiere a que es una rueda que no requiere el uso de neumático o de recámara al interior para ser inflada. Ya que debe ser montada en rines que se encuentran completamente sellados o rines artillados. Tenemos ahora una Michelin City Pro. Esta rueda es una rueda que requiere el uso de un neumático. Y lo sabemos porque en el borde, a diferencia de las demás que tienen la palabra túbeles, nos vamos a encontrar que en esta aparece la palabra tube type. Eso quiere decir que esta llanta requiere el uso de un chorizo, de una tripa o de un neumático en su interior. Y es el que se va a inflar de aire para generar las medidas finales y permitir que nuestra rueda pueda circular. Continuando con la lectura de la rueda, posterior a esta información vamos a encontrarnos un letrero que dice D.O.T. Este letrero se refiere al Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Y posterior a él vamos a encontrar unas pequeñas siglas, unos números, que lo que indican es la normatividad que ha cumplido esta rueda o la autorización del Departamento de Transporte para ser utilizada esta rueda en el territorio de los Estados Unidos. Justo después de esta información vamos a encontrar una muy relevante para nosotros y es la fecha de fabricación de la rueda. Esta fecha va a aparecer contenida en el borde de la rueda dentro de una pequeña placa y va a ser definida por cuatro números. La primera parte de este número se refiere, los dos primeros números a la semana de fabricación de la rueda y los siguientes dos números al año de fabricación de la misma. Siendo muy importante recordar que las llantas están fabricadas para tener una vida útil de 10 años y que en un correcto proceso de almacenamiento fácilmente podemos conservar nuestras ruedas por periodos de entre 5 y 7 años, siendo aún después de este tiempo completamente aptos y usables para rodar en el día a día. La información que está contenida en un flanco de la rueda no necesariamente es la misma a la que está en el otro flanco de la misma. Así que normalmente vamos a encontrar en alguna de las dos caras de la llanta una flecha que nos va a indicar cuál es el sentido de rotación de la rueda y debemos seguir esta recomendación para asegurar que la rueda va a tener un desgaste parejo y que el labrado de la misma va a funcionar acorde a como el diseñador del neumático o de la rueda ha pensado la evacuación de agua, que es la principal función de cada uno de estos surcos que nos vamos a encontrar. Otra información importante es que las llantas tienen un sentido de uso es decir, algunas vienen diseñadas para funcionar en la rueda delantera, otras en la rueda trasera y esta información la vamos a encontrar claramente especificada en el borde lateral. En este caso tenemos tanto la flecha que nos indica la rotación de la rueda así como un aviso que dice front, que se refiere a que esta rueda debe ser utilizada en la parte delantera de la motocicleta. Sin embargo, no todas las llantas vienen específicamente para funcionar como llanta delantera o como llanta trasera. En el caso de esta Michelin City Pro nos vamos a encontrar una flecha que en un sentido nos indica que la rueda debe ser montada hasta para adelante o en otro sentido puede ser montada como una rueda trasera cambiando como tal la rotación de la misma. En este caso vamos a tener que Michelin diseñó puntualmente esta rueda para que funcionara o como una rueda delantera o como una rueda trasera solamente siendo necesario cambiar el sentido de rotación de la misma para funcionar sea en una posición o en la otra. Como recomendaciones debemos procurar respetar que las llantas que vienen marcadas como llantas delanteras sean utilizadas para el tren delantero y las llantas que traen la palabra REAR sean utilizadas para el tren trasero. En un futuro video vamos a explicar cómo la construcción interna de la rueda va a darnos esa medida o esa información con relación al índice de carga y al índice de velocidad y cómo estos índices están relacionados directamente con el uso que le damos a nuestras ruedas ya que sean ruedas deportivas o ruedas para uso de trabajo o ruedas para divertirnos en barro y arena. Estas condiciones harán que tengamos ruedas completamente diferentes en nuestra estructura interna y adicional en las capacidades de índice de carga e índice de velocidad. Este es un video que en muchas ocasiones nos habían solicitado pero que debido a que considerábamos que era una información supremamente sencilla la dábamos por hecho en todos ustedes. Sin embargo nos hemos dado cuenta que muchas de las preguntas son relacionadas con esta información contenida en el borde de las ruedas. Así que si les gustó este video compartanlo porque el conocimiento es de todos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y no se olviden que cada semana vamos a tener un nuevo video. Hasta la próxima.